Las medidas de fuerza se deben porque ya a esta altura del año tendríamos que estar cerrando las paritarias y los aumentos para el año 2018 y el gobierno con su famoso diálogo que siempre pregona, no es tan así, nos han impuesto unos puntos a supuestamente acordar que es un aumento que no supera el 9% a pagar en cuotas. Entonces, nosotros como todos saben, cobramos para el día del bancario una cifra ajustada con un coeficiente, ese coeficiente también lo sacan, lo retiran, queda una suma fija. Normalmente, como veníamos firmando todos los años, porque se viene un parate por las vacaciones, se acuerda una suma fija como si fuese un aumento a cuenta, una cifra fija a cuenta de futuros aumentos en los meses de enero, febrero, marzo y hasta ahora abril. Esa suma también la sacan, con lo cual nuestras autoridades han rechazado este supuesto ofrecimiento y esperando que se mejore, pero ya está terminando el año y no tenemos noticia, entonces hemos decidido empezar con las medidas de fuerza. De no haber un ofrecimiento que no haya un mejoramiento en la cifra, tanto sea el porcentaje y que no se saquen, se restituyan estos derechos ganados, yo creo que las medidas se van a intensificar. ¿Cuáles son los motivos que acusa el gobierno para ofrecer este 9% de aumento que tiene que ver con la paritalia? No, el motivo es muy simple, es decir, es un porcentaje acorde a la futura inflación, pero se contradice porque la inflación estaría rodando el 16% mínimo, otros estudios dan el 20% y a nosotros nos ofrecen el 9%, entonces no hay ninguna posibilidad de poder aceptar este porcentaje. Y el argumento, a nuestro humilde entender, es el ajuste que se está viendo en todos los órdenes, agravado por los recortes previsionales, agravado por ajustes que se toman en distintas, por ejemplo, en el Banco Provincial de Buenos Aires, son realmente medidas muy drásticas y lo que a mí me gusta destacar es que no hay diálogo, sino que hay una imposición. No es que la paritaria siempre es, la misma palabra te lo dice, se sientan dos partes a negociar, yo pido, yo te ofrezco, bueno, vemos, dividimos, acá no, acá no hay diálogo y se impone esto, esto es lo que hay, entonces no te dan otra opción a vos que decir, bueno, no nos queda otra forma de protestar que no sean las medidas de fuerza. ¿Cuál es el porcentaje que pretenden los bancarios? Yo creo, no hay un porcentaje, porque repito lo que yo te decía recién, no hay un diálogo, entonces por lo pronto no se puede llevar una propuesta, pero tiene que estar alrededor, a mi entender, entre no menor de un 20%. ¿Los empleados muestran preocupación por esta situación que se está viviendo? Sí, nosotros notamos en la última recorrida que hemos hecho, hay una, como te decía fuera de cámara, hay un sentimiento encontrado entre angustia, incertidumbre, es como que no encontramos, más de todos los jóvenes, yo los veo muy, muy, muy preocupados, y nosotros hace tiempo que veníamos, hace ya un par de años que veníamos diciendo que más temprano que tarde nos iba a alcanzar a nosotros también, porque parecía que los bancarios no íbamos a entrar en esto, y nos alcanzó, ¿a qué me refiero? A que el sector siempre estuvo bien, vos fijate que todos los gremios están esperando nuestro arreglo, todos, nadie se sienta porque dice, no, vamos a esperar a los bancarios, porque siempre hemos elevado, hemos alzado la vara, y los arreglos han sido importantes. Bueno, este año nuestro gremio tiene encima de la presión de poder lograr un buen acuerdo, la presión de todo el movimiento obrero que está a la expectativa de nuestro convenio.